Música Venimos rendidos desde Nazaret Yo soy carpintero de nombre José No me importa el nombre, déjenme dormir Pues que hoy yo les digo que no queremos de abrir Música Es un honor tener la oportunidad de nuevamente encontrarnos Ahora en el marco de una de las más bellas tradiciones que también tiene nuestro país Como lo decía el señor ministro Ernesto Sosa Como es la posada mexicana Agradecer como lo se explicaba hace unos minutos Al gobierno del estado de Tlaxcala Le pido al señor secretario y a los señores funcionarios A los directores de cultura y del instituto de artesanías de Tlaxcala Le hagan extensiva nuestro saludo y nuestra gratitud Al gobernador Marco Mena Sin duda por haber acogido esta iniciativa De compartir un pedacito de México Pero también un pedacito de Tlaxcala Música Andale Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates Andale Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates Música 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 CC por Antarctica Films Argentina